la extensión que comprende el sur del planeta tierra es la porción terrestre menos explorada, siendo uno de los lugares más fríos, inhóspitos, extremos y peligrosos, que fue la región del globo terráqueo que se exploró apenas en el siglo 20, donde se llegó hasta el grado cero con muchas dificultades y hasta la fecha sigue siendo el más peligroso y desconocido. si bien este lugar es muy poco habitado, los especímenes que lo habitan son abundantes en su periferia y uno de estos que sería el más asombroso y comparte la virtud de que también hay una subespecie que habita en el norte, sería el elefante marino del sur. son enormes pinípedos que habitan en el gigantesco bloque terrestre que comprende la antártida, en las regiones con las menores nevadas en este lugar y en algunas islas adyacentes de este continente, con una gran porción de rocas en las playas, donde pasan un 10% de su tiempo en tierra, cercanas a las costas sobre todo en época de apareamiento. al igual que su primo nórdico, forman su propio género, donde su nombre científico es una referencia a los leones, debido a su conformación social y tal vez por la pereza que presenten los machos, donde cuentan con 3 subespecies que se diferencian por el océano que habitan. es el pinípedo más grande del mundo, su tamaño en los adultos oscila entre los 4 a 5,8 metros de largo y su peso es de 2 toneladas hasta las 4, donde ningún coche puede rivalizar su pesaje, mientras que las hembras son más pequeñas, de 2 a 3 metros de largo en promedio y un peso de 700 kilogramos. tal vez sea el mamífero con el mayor dimorfismo sexual que existe, tanto que se podría pensar que son 2 especies completamente diferentes. las hembras son muy parecidas a la forma de la mayoría de los pinípedos, pero los machos, además de ser 5 a 6 veces más grandes que las hembras, presentan una trompa que desarrollan conforme van madurando, esta prolongación nasal es hinchada, probó si de que puede alcanzar una distancia de 36 a 94 centímetros, que se origina en la frente y sobrepasa los labios. sus cabezas son enormes, cosa que se pierde en las fotos por la perspectiva, sus ojos son grandes y redondos, en sus bocas llegan a sobresalir los colmillos, sobre todo en los machos y sus oídos no sobresalen, de hecho se encuentran al ras de la piel, de coloración negra brillante y con aletas, el tren anterior está fusionado por la piel, como ocurre con otros pinípedos, mientras que las aletas pectorales son fuertes para soportar su peso, en donde presentan 5 dedos en cada extremidad y sobre todo en los delanteros cuentan con uñas largas, se mueven muy lento en la tierra, en pequeños impulsos que alcanzan 8 kilómetros por hora y al nadar casi no utilizan las aletas delanteras. en el agua son animales de naturaleza solitaria, prefieren comer y nadar solos, llegando a migrar grandes distancias, pasando el mayor tiempo de su vida en el agua, presentan una capacidad muy singular al nadar y sumergirse, ellos no retienen la respiración, los pulmones se encargan de dispersar el oxígeno a la grasa y músculos, mientras estén sumergidos el cuerpo moviliza el oxígeno conforme lo vayan requiriendo, inmersiones que pueden durar de 20 a 70 minutos y que sus pulmones se colapsan por la presión, pero algo asombroso es que son capaces de restaurar una función normal de estos al volver a respirar, además lo realizan durante las 24 horas del día, de hecho se ha visto que rara vez duermen y se piensa que lo logran debido a que mientras nadan su tasa metabólica disminuye. ya en tierra son los pinipiedos que pueden pasar el mayor tiempo en la tierra sin necesidad de humedecer su piel, llegan a pasar semanas sin nadar y realizando grandes vocalizaciones donde los machos presentan una mayor proyección por su trompa para indicar su presencia y su territorio, donde se rigen por jerarquías que marcan los machos al pelear entre sí, conflictos que no llegan a ser letales, pero se ocasionan deformidades e inclusive se logran amputar trozos de la nariz. gran parte de las heridas se localizan en la parte alta del pecho, por lo general una capa gruesa de tejido cicatrizal en esta zona llamado cofre cornificado que exponen como heridas de guerra, donde utilizan sus dientes y su peso para vencer al adversario. son carnívoros marinos que cazan mientras nadan, de hecho lo llegan a realizar a profundidades de mil metros de profundidad, siendo el mamífero no cetáceo con la mayor inmersión y la más prolongada, donde van en búsqueda de calamares y peces de diferentes especies. para obtener agua lo realizan de sus presas y el cuerpo lo optimiza tanto que su orina es muy concentrada. las hembras realizan un recorrido en el fondo marino peinando la zona, mientras que los machos suben y bajan para localizar la mayor cantidad mientras lo realizan, se piensa que esta diferencia en las tácticas se debe por el tamaño que tienen y que si los machos realizaran una búsqueda a ras del suelo, lastimarían su trompa que es fundamental en su atractivo reproductivo. en época de apareamiento, que es el motivo en el que se encuentran solamente en tierra, ayunan sobreviviendo de sus reservas por varias semanas. los machos son los primeros en llegar y pelear por los mejores lugares donde la mayoría de las hembras se instalan. su conformación reproductiva se rige por el harem, donde un macho puede tener un grupo tan variable de 2 hasta 300 hembras, grupos enormes que muchas veces el macho alfa no puede cuidar, por lo que los de menor rango aprovechan para reproducirse, mientras no miran. las hembras llegan a tierra y dan a luz y en tan solo 19 días después entran en celo para reproducirse en el invierno austral, es decir de junio a septiembre, donde son receptivas por solo 4 días. después de la copula, el cigoto tiene un periodo de retardo en su implantación, que puede tardar hasta 3 meses, esto permite que tanto el parto y el apareamiento coincidan, periodo de gestación que puede variar de 10 a 12 meses y el embrión no se implanta completamente en el endometrio, sino que lo realiza en las capas más superficiales, dando a luz una sola cría, la cual se alimentara por tan solo 27 días, donde la madre bajará mucho de peso y tiene que soportar el peso de su pareja en la reproducción. después del destete, todas las crías se juntan en grupos, donde se valen por su cuenta en las costas durante 12 meses, donde maduraran su pelaje y aprenderán a nadar en las olas, algunos machos recurren al robo de leche de otras madres después del destete, donde comenzaran a nadar y a emprender su viaje acuático al alcanzar un peso de 120 kilogramos a 130 kilogramos, donde los machos maduran a los 8 años, pero su proboscide comienza a crecer a los 2 y las hembras llegan a la madurez de los 4 a los 8 años, esto depende de su condición corporal. su promedio de vida en estado silvestre es de 13 años, pero es difícil determinarlo por las lagunas investigativas que se pueden ocasionar por su vida acuática y se tiene que proteger de los tiburones blancos y de las orcas, sobre todo los juveniles pueden ser presa de los leones marinos, ya de adultos tienden a causar respeto a estos depredadores. en estado de cautiverio pueden llegar a vivir hasta 15 años y el más famoso de estos mamíferos fue minasso, el cual vivió en el acuario enoshima de japón. se encuentra en el rango de preocupación menor, se estima que cuenta con una población de 740 mil, anteriormente estuvo al borde de extinción en el siglo 19, pero a partir de la protección a la cacería y a su medio ambiente, su población ha crecido mucho en más de 100 años, donde sus criaderos son considerados patrimonio mundial por la unesco. es una especie que cumple un rol en la depredación de peces, esto puede ocasionar que algunos, que son buscados para consumo humano, sean mermadas sus poblaciones, pero no es tan grande el efecto, como lado positivo para el ser humano, es un animal que atrae mucho turismo, en época cuando se postran en las costas, pero son muy peligrosos en estos momentos, por lo que hay que verlos desde lejos. se estudia el fenómeno de los pulmones colapsados para contrarrestar el efecto de los pulmones inmaduros de los recién nacidos, por medio de la tensión activa del lubricante responsable de esta capacidad, además la nasa investiga el efecto de la ingravidez en la densidad ósea, porque pasan el 90% de su tiempo en un entorno neutralmente flotante, para ayudar a los astronautas para sus viajes y se ha sugerido que este mamífero podría ayudar a mapear los océanos profundos, al colocarse un instrumento con este fin que pueda resistir la extrema presión. sin lugar a duda un mamífero único, que su dimorfismo sexual es inconfundible, su comportamiento muy curioso y su tamaño te dejara con la boca abierta y para la ciencia podría ayudar en varias ramas, un científico del océano, eso es el elefante marino del sur. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!